yo soy clínico y les go muy bien pasamos aquí un nuevo vídeo en el cual os quiero hablar sobre las notas del parche 1.7 punto 44 del 19 de diciembre de 2022 o sea hoy día salió esta actualización así que esto o sea esta información está recién horneada y son todos los cambios tanto bufos y mercedes como héroes como de objetos os digo por adelantado que es más importante los cambios de los objetos que de los héroes ya que mediante los cambios se están recibiendo los héroes es debido y culpa de los objetos porque muchos héroes han tenido que ser mercados porque si no con los nuevos objetos o los cambios a los objetos o equipamientos como queráis llamarlo realmente estarían mucho más rotos vale entonces van a ver muchos héroes que realmente no merecían un buff o un nerfeo pero es que debido al cambio brutal que han tenido los objetos han tenido que recibir un pequeño ajuste o un pequeño cambio o un pequeño de feo o un pequeño buf o lo que sea todo esto os voy a explicar y por eso os informo ya por adelantado que el vídeo va a ser muy largo pero va a ser para que entiendas todo en detalle sobre el meta que se viene sobre el meta que actual y sobre todo lo que va a dejar de funcionar en el meta que se avecina o sea que ya lo tenemos prácticamente aquí porque este es del servidor oficial no es del servidor avanzado esto ya llegó aquí a nuestro servidor en el que jugamos todo el mundo vale entonces sin nada más que explicar como ya se ha dicho primero empezaremos por los itens bien pues aquí estaríamos y este cambio es muy importante porque si no no vais a entender bastante qué es lo que está ocurriendo vale resulta que ahora le he puesto cazador demonios y bastón dorado ya sabéis que cuando nosotros ponemos estos dos itens cuando nosotros hacemos golpes básicos aparecen múltiples pero que múltiples daños que le hacemos al enemigo no que aparece prácticamente a su alrededor y sin embargo ahora acabáis de comprobar que nuestro daño no sale de forma múltiple y esto ocurre siempre con el cazador de demonios que siempre debería de aparecer múltiples daños no de dos a tres años y solamente ahora aparece un número total o sea un daño total porque es tan importante este cambio que no lo vais a ver probablemente ningún canal porque es que yo me enteró de esto o sea he hecho pruebas a los he hecho pruebas antes de hacer este vídeo para poder enterarme bastante sobre los cambios que hay creo que ni siquiera lo avisan pero por si acaso yo os lo explico y resulta que fijaros veis ahora con el cazador de demonios y el crítico resulta que podemos hacer un daño fusionado eso que quiere decir que el cazador de demonios va a mantener su mismo daño que hacía antes pero no se va a mostrar como un mini daño que aparece al lado del daño principal que nosotros hacemos sino que van a salir ambos daños fusionados vale por eso vais a ver que vamos a poder hacer seis mil cinco mil diez mil daño crítico y principalmente porque este héroe enemigo o sea este objetivo al que le estamos atacando tiene mucha vida y es de el modo práctica vale entonces con el caso como el cazador de demonios le hace bastante daño por su vida total sumado más el crítico hacemos esta clase de números que salen fusionados pues vamos a comenzar primero con lo que andré haciendo el nuevo ítem vale os voy a explicar este nuevo ajuste de campo de batalla que tendré siendo el nuevo ítem que llegó que es ballesta veloz que como podéis comprobar es un sub ítem que cuesta mil de oro no es un ítem completo como pues sería cualquier otro ítem de daño vale que éste está enfocado en la guadaña de corrosión y también en lo que andré haciendo en la pluma del cielo vale esto que ya sabéis es un ítem que te da mayor velocidad ataque mágico pero eso ya lo voy a explicar más adelante primero vayamos con el físico resulta que este ítem te da 40 puntos de daño adaptativo adicionales vale eso que quiere decir pues que no te está aumentando el ataque físico de forma completa sino cuando estás atacando con golpes básicos es decir tú por ejemplo si te lo equipas ahora veis os hacemos 336 de daño 336 y si nos lo quitamos hacemos 288 con nuestra segunda habilidad hacemos 950 de daño vale para quitar el cd para que veáis mejor 950 de daño y si por ejemplo nos equipamos esto que no nos aumenta el ataque físico pero nos da un daño adaptativo seguimos haciendo 950 de daño porque solamente esto funciona en los golpes básicos solamente los golpes básicos como veis 336 de daño que nos da si lo quitamos solamente haremos 288 entonces solamente funciona ese daño adaptativo con golpes básicos y por lo tanto no es recomendable ponérselo a héroes que hagan daño con habilidades o que su fuerte o su daño principal esté en el daño de habilidades además de que nos otorga vale en su forma básica de mil de oro pues hasta 15 por ciento de velocidad de ataque si suma o sea si multiplicamos el 3% de aumento de velocidad ataque más en las 5 acumulaciones que nos da en un total entonces si ahora mismo nos compramos la guadaña y corrosión que su forma evolutiva final significaría que nos daría 40 puntos más de daño adaptativo como se ha dicho anteriormente porque fijaros ahora tengo la guadaña y corrosión aunque en este caso me da 30 de ataque físico de por sí el ítem así que vamos a hacer más de 950 de daño sin embargo el daño adaptativo de la pasiva única no se va a ver afectado en ninguna habilidad sino que esto nos va a ayudar más para hacer más daño en los golpes básicos vale además que como os dije anteriormente que ese daño adaptativo pasa lo mismo que con el cazador de demonios que debería verse un daño extra ya no ocurre eso porque el daño total se ve sumado y por eso hacemos un total de 420 vale entonces además de eso tenemos ralentización de un 8 por 5 o sea 8 por ciento aumento de ralentización por golpe básico que se acumula hasta 5 veces si lo multiplicamos nos daría un total de 40 por ciento de ralentización que esto se ve reducido a la mitad contra o sea si nosotros somos tiradores que atacan a distancia eso se va a ver reducir la mitad entonces solamente vamos a poder reducir un 20 por ciento de ralentización o sea vamos a ser solamente un 20 por ciento y si atacamos de cerca con un héroe como zoom como freya o como argus debería ser el 40 por ciento total vale o sea no se ve reducido solamente con tiradores que más pues resulta que el aumento de velocidad ataque pasa en vez de ser lo que era antes 3 por ciento ahora pasa a ser 6 por ciento entonces 6 por 5 cuánto sería 30 por ciento aumento de velocidad ataque de por sí con lo que nos da ya sería 35 más lo que ande siendo los 30 pues sería 65 por ciento aumento más de velocidad ataque tenemos un extra de 5 por ciento de velocidad movimiento y el ataque físico ha sido reducido porque os hago recuerdo que la guadaña y corrosión antes daba más ataque físico que el de ahora pero claro es más que todo porque ahora mismo este ítem se va a centralizar más en los golpes básicos que en otra cosa por el daño adaptativo que os mencioné anteriormente ahora vayamos con el cambio al bastón dorado que lo que lo único que la ha añadido vale que es un extra es que puede llegar a aumentar esto fijaros aquí la parte de abajo del todo que dice que aumenta la velocidad ataque al 100% eso ya estaba antes pero dice que el límite de velocidad ataque se incrementa a un 500% eso cuánto es un 5.0 aumento de velocidad ataque y activa los efectos de ataque dos veces adicionales bueno eso ya estaba antes pero quiero decir que en este caso vamos a poder romper el límite máximo que os hago recuerdo que el límite máximo si nosotros nos podemos hacer pruebas vendría siendo 3.0 o sea 3.0 es lo máximo que podemos llegar a tener aumento de velocidad ataque si nos compramos por ejemplo 5 guadañas de corrosión vais a poder comprobar que llegamos solamente un 3.0 no entonces si nosotros vendemos una guadaña de corrosión y metemos un bastón dorado nuestro máximo veis y llega hasta 4.65 veis y nuestro daño es mucho más rápido rompemos el límite máximo al tercer golpe solamente se aumenta por un corto periodo de tiempo y esto pues va a hacer que hagamos mucho más daño constantemente es tan simple como eso vale no no tiene nada que ver sea realmente si nosotros por ejemplo le quitamos el bastón este vale es el bastón dorado y usamos lo mismo con el inspirar viene haciendo prácticamente lo mismo no y esto solamente funciona con los primeros cinco ataques básicos vale entonces si yo por ejemplo activo así veis ahí está 5.0 de velocidad ataque solamente que antes no me salía porque solamente el inspirar funciona con los cinco primeros ataques básicos que metas los cinco primeros y ya se te va el efecto de aumento de romper justamente los límites de velocidad ataque pero viene siendo lo mismo o sea la pasiva esta del inspirar viene siendo lo mismo que la del bastón dorado o sea que puedes llegar hasta un 5.0 y poco más que decir al respeto sobre este ítem vamos con el siguiente rebotar un rayito no entonces este rayito se va a activar muchas más veces porque cada vez que nosotros demos un golpe básico se reduce el enfriamiento que viene siendo de 3 a 5 segundos a un 0,2 segundos entonces cuanta mayor sea nuestra velocidad de ataque vale o sea cuanta más rápida velocidad que tengamos nosotros y podría ser incluso con crítico que ya sabéis que este ítem normalmente se lleva con crítico pues como podéis comprobar va rebotando más veces o sea de forma un poquito más rápida lo que tendría siendo el hablador del viento entonces para qué nos sirve el hablador del viento en sí para hacer unos pushados muy pero que muy rápidos sobre todo con oleadas y a la vez pues si somos tiradores o estamos jugando un héroe pues si queremos hacer bastante daño que vaya rebotando enemigos que ya sabéis que esto es un daño mágico pues nos puede ser bastante útil o incluso con héroes vale porque os hago recuerdo de que lo que tendría siendo el hablador del viento no nos da ataque físico o sea esto se puede fusionar el hablador del viento justamente con el nuevo ítem y los cambios que le han hecho a la pluma del cielo que nos da poder mágico entonces con héroes yo que sé como sask podría ser con un harley que también gana mucha velocidad ataque con sus golpes básicos podría o sea podría verse a magos que sean capaces de pushar muy rápido muy bien ahora sí vamos a ir con la pluma del cielo vale y como podéis comprobar lo primero que podemos destacar sobre este cambio es que se le ha cambiado la velocidad de ataque máxima que tenía antes o sea antes era 30% y ahora pasa a ser un 20% y eso es por la pasiva única que le han añadido veis o sea ahora mismo la pasiva única dice aflicción los ataques básicos infligen daño mágico adicional igual a 50 puntos más 30% del poder mágico del héroe o sea tener muy presente que esto es bastante útil si lo mezcláis con más ítems de daño mágico o sea esto qué quiere decir que nosotros vamos a poder hacer un daño extra mayor que antes o sea que bueno esto de por sí ya estaba siempre pero quiero decir que ahora mismo tenemos un extra vale de lo que teníamos antes o sea más más daño extra y además de que lo que ocurre es que el impulso vale de una nueva pasiva única que le han añadido es que ahora dice que los ataques básicos otorgan 6 por ciento de velocidad de ataque y se acumula hasta cinco veces eso que quiere decir pues que podemos ganar hasta un total de 30 por ciento aumento de velocidad de ataque que vendría siendo un 55 por ciento si los sumamos al total que ya teníamos antes un pequeño detalle vale por si alguien también se lo pregunta ya con todo esto y es que también este ataque básico vale de puntos de daño adaptativo os hago recuerdo de que esto pues cambia cuando lo cambiamos por ejemplo aquí veis o sea aquí dice gana 80 puntos de daño físico adicional entonces si nosotros nos pasamos aquí a la pluma del cielo pone gana daño mágico adicional a 50 puntos entonces tener presente que esto en la fase de ballesta veloz si nosotros nos ponemos una ballesta veloz en un héroe que hace daño mágico los 40 puntos de daño adaptativo significa que va a ganar tanto físico como mágico en base al golpe básico que metamos entonces va a aumentar si es físico mágico o sea ambos daños funcionan si tenemos la ballesta de veloz entonces la ballesta veloz es bastante útil por ese simple hecho de que no va a preferir ni el daño mágico ni el daño físico sino que es una fusión entre ambos os voy a hacer dos menciones importantes y va a ser la varita brillante y lo que vendría siendo la varita del genio que tienen en similitud o en parecido estas dos armas de daño mágico o sea estos dos sitios de daño mágico pues lo que tienen bastante de similar es que resulta que ambos ahora mismo tienen la capacidad de aumentarte su pasiva o sea que sus pasivas sean activadas sin necesidad de usar una habilidad o sea van a ser activadas solamente dando golpes básicos o sea nosotros nos vamos a poner ahora mismo bastante oro vale y como vais a poder comprobar ahora mismo nosotros sin meter una habilidad vamos a empezar a quemar a los héroes enemigos tener muy presente que esto es algo que se acumula vale o sea tiene hasta seis acumulaciones entonces quiere decir esto que si nosotros solamente con golpes básicos atacamos un héroe enemigo vamos a ser capaces de activar las 6 acumulaciones mucho más rápido y por lo tanto hacer mucho más daño constante eso también aplica a la varita del genio vale entonces fijaros que ahora mismo este nuevo equipamiento que estáis viendo aquí a continuación puede ser muy útil para un héroe que haga bastante daño con lo que vendría siendo pues daño mágico con golpes básicos porque sólo recuerdo también vale este es un dato extra y es que no todos o sea no todos los héroes de daño mágico con sus golpes básicos hacen daño mágico a veces algunos hacen daño físico sería cuestión de que tú hagas la prueba de ver con cuál puedes sacarle provecho esto pero ya como se ha dicho antes pues para harley para atrás que esto puede ser un bufo tremendo vale muy pero que muy bueno pues como habéis visto hasta ahora vale sé que mucha gente ahora mismo ya se está asustando y está empezando a tener miedo y diciendo oye los golpes básicos tanto físicos como mágico está bastante hecho están rotos y ahora que vamos a hacer los tanques que nos van a romper el culo no no tranquilo porque te traigo una buena noticia y es que este ítem vale o sea ya sabéis el dominio hielo y esto ya lo hablé antes que esto iba a doblegar a muchos héroes de poca distancia e incluso pues también podría llegar a doblegar a tiradores si es que eres capaz de reducir la distancia contra dicho enemigo porque esto os hago recuerdo de que solamente funciona vale o sea vuelvo y repito a ver me lo voy a poner de nuevo y voy a poner aquí un voz normal y quiero que sepáis pues que esto solamente funciona si estamos a esta distancia veis o sea tenemos que estar bastante justamente esta distancia y funciona más con los héroes de ml o incluso si tú eres capaz de acortar la distancia pues le vas a poder reducir tanto la curación como la velocidad ataque vale pero como veis contra un tirador si te mantiene bastante bien la distancia de poco va a servir entonces quiero que tengáis presente vale ahora mismo os voy a decir el cambio que le han hecho este ítem y es que le han quitado la reducción de enfriamiento a lo que vendría siendo el dominio de hielo y a cambio de eso que es lo que ha ganado un 75 por ciento de reducción de velocidad de movimiento o sea 75 por ciento de reducción de velocidad de movimiento o sea eso cuánto es es muchísimo vale fijaros que yo manteniendo la distancia tengo lo que tendría siendo un 1.41 de velocidad ataque veis como atacó si mantengo la distancia con un tirador sin embargo si me acortó vale o sea se corta la distancia como veis atacó súper pero que súper lento o sea se me reduce hasta 1.06 o sea 1.06 de lo que antes era 1.30 más o menos entonces eso es lo que te llega a reducir ahora bien aquí hay algo bastante curioso y bastante gracioso y es que el sub ítem de escudo de hielo negro justamente también recibió un cambio y es que si nosotros por ejemplo vendemos esto y nos ponemos varios aquí damos este bot porque este bot se supone que cuando nosotros nos compramos algo y ponemos un bot así para poner de año y adquiere el mismo objeto que nosotros veis ahora mismo nosotros lo que tenemos puesto es el escudo de hielo negro y si nosotros pues creamos aquí un bot normal vale se supone que él también va a adquirir el ítem que nosotros tenemos valiosas y lo pongo aquí como veis tiene el mismo ítem que nosotros esto para que os hagáis una idea de que lo que estoy haciendo es una prueba para que lo tengáis muy claro entonces fijaros que ahora tengo 121 27 vale de velocidad de ataque se esté atacando relativamente bastante lento no no sé si lo notáis que cuando mantengo la distancia es 1.41 y cuando me mantengo o sea cuando me acerco más es un 27 entonces no sé por qué aquí pone que es o sea el cambio que han hecho se supone que este ítem vale y me parece curioso es que pone que dice reduce la velocidad de ataque de los héroes enemigos cercanos al 90% de lo normal vale o sea el 90% de lo normal y aquí pone al 75% de lo normal o sea lo curioso es que el ítem el sub ítem el más barato el que cuesta 880 reduce más velocidad de ataque pero lo estúpido vale y lo curioso es que aquí por ejemplo tengo 1.27 vale cuando me acerco cuando me tengo la distancia es 1.41 y lo estúpido justamente que os estaba diciendo anteriormente para que lo veáis vosotros porque estos son pruebas que yo estoy haciendo y que se estoy transmitiendo a vosotros esto el juego no os lo va a explicar ni os lo va a decir en ningún lado tenedlo presente que esto vale oro vale entonces fijaros que aquí por ejemplo tengo 1.41 como tenía antes pero cuando me acerco tengo 1.06 entonces no sé si es un bug no sé si es un error de traducción o si es que lo tienen mal puesto vale pero resulta que reduces más velocidad de ataque con el dominio de hielo que con el escudo de hielo negro esto lo quiero que lo tengáis muy presente porque muy seguramente vais a ver un vídeo en el que van a decir no equipes el dominio de hielo y equipate el escudo de hielo negro porque reduce más la velocidad de ataque y como habéis podido comprobar con pruebas vale o sea vosotros también lo podéis probar veréis que funciona mejor con lo que vendría siendo justamente el dominio de hielo normal antes que el escudo de hielo negro entonces no hagáis la estupidez de comprar el escudo de hielo negro perdón en vez del dominio de hielo vale o sea eso es una estupidez total entonces como veis mejor así vale 1.06 y con el otro solamente reduce 1.27 vale tenerlo muy pero que muy en cuenta y bueno pues realmente eso es un poco putada yo entiendo a los tanques no que les servía bastante la reducción de enfriamiento pero lo bueno es que ahora van a poder conterear a los héroes que ataquen bastante rápido pero siempre intentándoles cortar la distancia no porque es que si no está bastante complicado porque contra tiradores ya veis que no es tan útil a menos que lleves un parpadeo un spring o una habilidad de dash para cortar la distancia y acercarte lo suficiente no eso es bastante importante estar lo más cerca posible del tirador porque si no su efecto no va a servir de nada entonces vamos a lo siguiente y es que para bien o para mal lo bueno que tenemos aquí es que la coraza de fuerza bruta que es un ítem que te da bastante velocidad ataque defensa física defensa mágica es un ítem bastante globalizado pues resulta que ahora tiene el 10% de reducción de enfriamiento que perdió el dominio de hielo y que para bien o para mal pues esto te aumenta tanto defensa física como defensa mágica te aumenta la velocidad de movimiento se te da bastantes cosas buenas y es un ítem muy útil y encima ahora te da reducción de enfriamiento entonces de forma muy simplificada pues este ítem va a ser probablemente un ítem core de muchos tanques para ganar más velocidad movimiento justamente para hacer el combo de cortar distancia porque como te da velocidad de movimiento de la defensa física de defensa mágica entonces es un ítem muy pero que muy útil para llevar con tanques aunque claro no va a ser lo mismo que antes que tener el 10% de reducción de enfriamiento con dominio de hielo lastimosamente pero mal que bien este ítem es bastante útil y yo creo que incluso pues les va a ser mucho más útil a héroes como balmond o sea of tanks o combatientes lo que siempre se ponían esto así que ojito cuidado que este ítem está bastante fuerte en el meta actual ahora vamos con el reloj del destino que también ha sido cambiado vale ha recibido unos pequeños cambios tampoco la gran cosa pero sí que se va a notar un poco diferente a lo que era antes resulta que ahora las posibilidades máximas de acumulaciones o lo que vendría siendo los stacks pasan de ser 12 a 15 ahora mismo tenemos 15 y por lo tanto vamos a tener más vida y vamos a tener mayor poder mágico que antes teníamos con el reloj del destino o sea eso es bastante útil la vida base se ve aumentada de 615 a 625 y el mana extra de 300 puntos a 600 o sea ganamos muchas pero que muchas cosas con el reloj del destino vale o sea es bastante importante ahora mismo tenerlo equipado y claro una vez hablamos nosotros del reloj del destino está claro que no podemos dejar de lado lo que vendría siendo justamente su mejor aliado o su mejor amigo que es la cachiporra del relámpago entonces la cachiporra del relámpago también ha recibido un cambio y es que dice que la cachiporra del relámpago vale el daño mínimo del anterior que tenía era de 20 puntos ahora pasa a ser de 50 o sea como veis en early game hacemos 50 o bueno early game no en todo caso cuando nosotros tenemos muy poquita como es esto maná o sea el maná es lo que nos aumenta en sí la pasiva única cuanto mayor sea nuestra maná mayor punto de daño mágico extra vamos a hacer entonces ahora mismo en vez de ser mente llega a ser 50 está bastante bien porque en el ligue como os digo cuando no tenemos muchos ítems de maná y que nos aumente mucho el maná o porque somos de nivel bajo y no tenemos mucho maná pues nos va a ayudar a hacer un poquito más de daño que antes también lo que ha pasado es que pasa que nos aumenta más el maná aún o sea el maná básico antes era 300 y ahora pasa a ser 400 de maná y también resulta que la fórmula de daño vale pasa de ser del 30 por ciento de maná y 300 puntos a 35 por ciento de maná y 450 puntos cada punto de maná ahora proporciona más daño pero el daño total es menor si el maná es bajo vale o sea que cuanto mayor sea nuestra humana más daño vamos a poder hacer que se va a volver a usar más el reloj del destino de la cachiporra del relámpago para héroes sobre todo que buscan one shotear no tipo eudora aurora podría ser yo que sé con un con un harley también podría funcionar porque él siempre quiere meter un combo escapar y matar un enemigo pues oye esto la verdad está bastante bien bastante fuerte y también le puede servir incluso a un busión recordaros bastante que la cachiporra funciona cuando tienes maná con un héroe es decir si esto lo usas con una jenny bear no te va a servir de nada tiene que ser un héroe que use maná y que gaste maná y que tenga maná porque si no tiene maná ya os digo yo que esto es bastante inútil vale bueno el reloj del destino mal que bien te puede dar mucha más vida te puede dar más poder mágico la verdad es que el reloj del destino ahora mismo es un ítem bastante fuerte en lo que en lo que viene siendo daño mágico bien pues ahora sí ya llegando al final lo que os quiero decir es que justamente han hecho un cambio al parpadeo vale muy pequeñito y es que ahora se puede usar con más habilidades como tipo metes ulti de lolita y metes parpadeo y el rumbo de su ulti cambia no por ejemplo la ulti de derrot tiras el ulti de derrot y tiras parpadeo y de repente cambias el lugar al que querías tirar la ulti no pues esto va a funcionar con muchas más ultis haciéndolo mucho más versátil en el parpadeo y probablemente veamos en la m4 muchas jugadas hermosas porque os hago recuerdo de que el mundial 4 ya está por llegar a mobile legends vale entonces ya se va a ver quién va a ser el próximo ganador del mundo de mobile legends cuando ya sabéis que normalmente es en tres quads y pues bueno este parpadeo pues se va a ver bastante beneficiado porque vamos a ver nuevos combos de meter ultis diferentes con distintos héroes que antes no funcionaban que metías tus ulti y luego el parpadeo y no funcionaba o sea no se activaba el parpadeo y ahora sí que va a ser mucho más útil con esas clases de útiles que antes no funcionaba y pues bueno va a ser un poco más ya de ir probando con que héroes puede llegar a funcionar en cuanto a la retribución lo que tenemos es que ahora va a ser mucho mejor focus cuando estemos atacando por ejemplo al bufo morado en vez de atacar al bichito pequeñito va a atacar al bufo gordo o sea grande no entonces esto es muy muy pero que muy útil además de que va a funcionar antes a las tortugas ya los lords que a cualquier otro objetivo que se vea cercano eso que quiere decir pues que ya no va a ser necesario tanto que apuntes con retribución sino que simplemente le des clic lo antes posible o en el momento exacto para poder llevarte la tortuga o el lord y de esta forma pues tendríamos un mejor rendimiento a la hora de tirar retribuciones de forma mucho más rápida y efectiva así que bueno así terminaríamos la primera parte vale de las notas del parche los bufos y nerfeos a los héroes os lo voy a traer en el próximo vídeo que lo voy a subir hoy día mismo de aquí unas cuantas horas y bueno ya sin nada más que decir me despido que tengáis buen día buenas tardes buenas noches lo que sea que tengáis y que os vaya bien en todo lo que hagáis nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!